Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Tuan Byte. En este vídeo os vamos a enseñar de qué forma hemos restaurado este mueble para la cocina, de qué forma lo hemos pintado y de qué forma tan chula nos ha quedado. Venga, vamos a verlo. Bueno, pues nada, lo vamos a lijar, lo vamos a limpiar y lo vamos a pintar de blanco satinado. Luego le vamos a poner un poco de laca para que brille un poquito y a ver qué tal nos queda. Venga, vamos a ello. Y aquí tenemos la parte de abajo del mueble que también la vamos a lijar, la vamos a limpiar y la vamos a pintar también con el blanco satinado. Si ya se me ha pegado un foco, ahí. Junto con la parte de aquí arriba. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya lo hemos lijado y ahora vamos a empezar a pintarlo. ¿Vale? Ahí se me va a meter el plano. ¿Qué? Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí se iba quedando mejor. Sí, se nota una barbaridad. Ahí se iba quedando. Se nota una barbaridad. ¡Gracias! 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 Tenéis que darle una segunda, así, pero te lo voy tapando. lo voy a dejar así hasta luego lees por otro bueno, vamos a hacer el AK muy rápido ya está, bueno a ver cómo queda uy, el cazulito demasiado claro ¿tú crees? sí a ver si escurece más con las manos sí se ven en algunos trozos que son más azules que otros sí ahora para atrás si te está pillando ya el color está bueno bueno, pues como ya habéis visto lo hemos pintado entero antes se ha lijado se ha limpiado el polvo se ha pintado entero con el spray los cajones se han quedado en azul quedan súper chulos y como veis es un procedimiento súper fácil se puede hacer de una forma muy rápida nosotros lo hemos hecho en una mañana y como veis la diferencia el cambio es impresionante así que nada espero que os haya útil este vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos en el canal de TomBait un saludo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!